Claudia de Icaza, buenas noches hoy, o buenas tardes, o a la hora que ustedes estén viendo este video. Pues, pues, noches, ¿no? Pues, a las ocho de la noche este jueves, claro. Ya, pues, en tu sitio te la noche, Lupis. Es que luego lo ven en la mañana. Hay buenos días, y los otros viendo a las ocho, y a la mejor, si nos va bien, a las diez o a las once. O que buenas las tengan ustedes, a la hora que sea, y ya. Pero bueno. Siempre las tengan buenas. Siempre tengan las buenas y listas. Oye, Lupis, que me acabo de enterar. ¿Qué? Que van a empezar a hacer series de crímenes. Bueno, tú y yo. Fíjate, qué novedad, ¿no? Oye, yo y tú y yo, que nos encanta. Que nos gusta el morbo. Oye, pero súper nuevo, ¿eh? No vaya a ser que habrán un canal que se llama Investigation Discovery y les gane la idea. Pero parece que esto lo van a hacer en Televisa, ¿eh? Pues parece, sí, en Televisa. Sí, van a empezar a hacer, dice, yo no sé, que van a hacer con Netflix o con otra televisión, o sea, ya sabes que ahora son como sociedades, que van a hacer como series que tengan que ver con crímenes, como el de Polet, por ejemplo. Que fue tan sonado y que fue así que... Y el de Polet, ahora sí vamos a saber qué pasó, porque se perdió en la cama tanto tiempo. Pues todo el mundo dijo que sí, que sí era cierto. Todo el mundo se sentaba en Polet. Sí, que sí era cierto. Y nadie se daba... Oye, te estoy hablando, deja tú la familia. Sí. Los medios se sentaron encima de Polet. Porque además, ¿quién era esta... ¿quién era esta...? ¿Qué ahora es diputada? Era esta de Noticias. Lili Tellez. Lili Tellez. Llegó y se sentó ahí, como tú dices así. Ay, pero... Ay, apena, apena. Pero si Lili Tellez es diputada. Sí, la verdad. Y está más culeca con López Obrador, que le puedes pedir que encuentre a Polet. Resolver un crimen. O que sienta un dedito de Polet. Sí, yo no entiendo ese... Porque lo sientes, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué...? ¿Cómo dio la vuelta por todo el país, no? No, fue una locura. Fue una de esas cortinas de humo brutal. Cañones. Y que además, ¿qué sabemos? Pero bueno, eso tarde o temprano, Lupis, como de lo que vamos a hablar hoy, que yo quiero hablarte de un crimen que al final de cuentas... Ah, sí lo puse. Ok. No fue... El asesino no era el asesino. Pues es que, mira, yo creo que en México... Ahorita me cuentas ese crimen. En México han habido un montón de crímenes. O sea, tienes el de... ¿Te acuerdas? Porque además se nos graban, Diego Santoy, club de fans, playeras, ya es papá en la cárcel, a la cómplice o... La novia. Ella ya está, se casó, ya hizo su familia, vive en otro lado del mundo y Diego Santoy está refundido en la cárcel. Refundido cuando fueron los dos. Pues ya, ves que... Esa también lo podrían llevar. Luego estaba Orlando Magaña, ¿te acuerdas que fue un crimen? Sí, claro. Ya lo hemos mencionado aquí, que mató casi... O sea, que se echó contra toda la familia, se fue con... Se fue... Dijo, vengo de visita y pum, se mató a todos. Y eran sus amigos. Eran sus amigos. Pero bueno, y hubo un sobreviviente que luego se fue y demás. Ese también fue ahí en Torielo Guerra. Ajá, sí. Ese fue un asesinato sonado. Oye, el de los hermanos que... Pero ese fue hace mucho también. ¿Cuál, cuál? Pero este es de gringos. Pero no importa, ¿no? Bueno, todavía no sabemos quién mató a Kennedy. Fíjate, vamos a resolver todos. No, sí saben. Bueno, lo que pasa es que, pues, lo que quieren que se sepa se sabe. Lo que no, pues, ahí seguimos pendejeando en la nota, ¿no? Pero sí ha habido aquí, ¿te acuerdas? Hubo uno de un apellido rimbombante que habían matado con, no sé, con la tetera. Habían matado al señor, no sé. Y luego otros de una cadena muy importante también mataron al abuelo. O sea, ha habido casos fuertes. Fuertes de asesinatos, de crímenes familiares que bien podrían hacer una serie de programas. Sí. ¿No? ¿Te gusta verlos, Lupe? Mira, la verdad, confieso que a lo mejor alguno por historia me parezca entretenido, pero no se rían de mí, pero siento que me baja mi frecuencia vibratoria. Me deprime muchísimo. Ah. O sea, de veras me, no, no, no puedo. Pero tú tómalo todo a, 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 este, en positivo, Lupe, ¿sabes? En positivo. Es como apuñalo dieciséis veces, le sacó las tripas, pero ¿cómo es todo positivo? No, todo lo tienes que tomar en positivo. Es como lo que hablábamos el otro día, de kilos mortales, que son unos this big, que para qué los ves. Bueno, eso sí lo veo, eso sí lo veo para motivarme. Para motivar, pues. Pero ¿qué le va a motivar Investigation Discovery? O sea, ¿cómo? Usted puede motivar no haber matado. No, 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 no. A ver, lo único que me queda claro es que los asesinos generales son unos estúpidos, porque la mató y lo apuñalaron y entonces, a ver, busca el seguro de vida. Ah, pues sí, era el beneficiario y SNS, ¿no? Todos, todos. Y los matan con. Sobre todo las, sobre todas las módrigas, este, viudas negras. Las viudas negras. Y las gringas, que ahí sí se usa que el segurito y que voy ni que lo saco. Es que también para qué avisar. Oye, una, tres, mató a tres, cobró los seguros de tres. Y con anticongelante. No, bueno. Sí. O sea, no. Pero también hay crímenes supersonados, como el que les voy a platicar, de Gilberto Flores a la vez, hijo de un político, nieto de un político, bueno, su padre es político. No, no, pero su padre es político también. Nieto de un político muy conocido, que fue obviamente gobernador de Nayarit, muy buen político, y este, y que de pronto lo embarran con el crimen de... De los abuelos. De los abuelos. O sea, todo el mundo hablaba de ellos. Y estamos hablando de un crimen a machetazos. Mira, eran los abuelos, el abuelo era Gilberto Flores Muñoz, la mamá Asunción Izquierdo. Sí, que además. Y él había sido gobernador y había sido secretario de Agricultura. Exactamente. Y además, en 1978 es cuando 78 es cuando ocurre. Pero además, claro, en un sexenio, cabe señalar, déjame hacer este paréntesis, en un sexenio, que era el de José López Portillo, que casi no había corrupción. No. No, hombre, no, hombre. Y tú decías, pero ¿qué está pasando? No, hombre, ¿te acuerdas que eran los virreyes que cerraban, cerraban periférico para que pasara toda la familia? Bueno, continúa. Perdón. ¿Ya era toda tu introducción? Ay, Lupis, métete tu chicle. Ya lo tiré, ya tiré mi chicle. Ok. Se da el crimen de... De los Flores a la vez. De Flores Muñoz. De Flores Muñoz. Y este chico que tenía 20 años, el nieto de este señor, pues qué padre. Ya sabes que aquí en México nunca ocurre. Amañan de tal manera que, pues, el que es... A ver, esto fue un crimen de Estado. Ok. Gracias a Dios. A los años, lo sabemos. Claro, ya después de mucho. En el momento odiabas al nieto, porque además es increíble cómo se manipulan las imágenes, se manipulan las declaraciones, se manipula todo, porque yo me acuerdo perfecto de ese crimen, Lupis, y yo juraba que era el nieto. No, yo... Porque le veías la cara así de loquito. A ver, lo que veías, lo que te contaban en medios de comunicación, yo estaba muy chica también, pero lo que te decían, te imaginabas un monstruo, o sea, un monstruo, o sea, te imaginabas un cuate... Y estaba leyendo que una de las razones, como lo describían, y lo vamos a acusar porque decían, es que él le contestaba muy mal a sus abuelos. Ajá. O sea, perdón, si todos los que le contestan mal a sus abuelos y a sus papás fueran asesinos, pues no habría abuelos y papás, o sea, ¿por qué? Y luego, pues obviamente se fortalece esta teoría de que había sido Gilberto, ¿por qué? Porque el mejor amigo de él lo traiciona, o yo no sé si lo amenazaron o qué, ¿verdad? Pero, obviamente, hace una declaración contundente, que no era tan contundente, si nos ponemos a ver, porque decía que como él iba a ser el heredero de los abuelos, pues ya quería heredar, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya vamos a simplificar el asunto, ¿no? Cuando al final de cuentas había sido heredado en vida. Ah, o sea, ni siquiera estaba esperando. Lo intentaba ejecutar. Claro, claro. Al final de cuentas, obviamente, le dan once años, estaba once años en la prisión, dénse cuenta de los veinte años que es un chavito. Sí. Once años en la cárcel, ¿para qué qué? Para que obviamente dijeran, disculpe usted, nos equivocamos. Es que, miren, vamos a, miren, hay que platicarles cómo fue. Oye, el señor, el abuelo, en ese momento, era comisionado nacional de la industria azucarera. Azucarera. Una cosa así, ¿no? Qué cosa... Cuando, claro, que el azúcar da muchísimo dinero, o sea, es una cosa brutal. Era, como les dije al principio, un sexenio casi nada corrupto. Exacto. Exacto. Millazagua. Tómenlo en cuenta. Millazagua, López Portillo, Durazo. Durazo, Millazagua. Y el otro que fue esposo de... ¿Quién el esposo se amaba? El esposo de Talina fue este... Ah, sí, 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 sí. ¡Ah! 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 ¡Carrillo! ¡Carrillo! ¿Sí era Carrillo Lea? No, no. ¿Sí era Carrillo Lea? Bueno, ok, pero sí, el tema entonces es que la cosa política y la corrupción, en ese sexenio, no lo van a creer ustedes, pero en México estaba efervesciente. Pero bien, o sea, si eso era corrupto... El lema de López Portillo, hace mucho lo dijimos aquí, era la solución somos todos, y acabó siendo, a los 15 minutos de gobierno, la corrupción somos todos. Sí, lo acababa de decir cuando ya... Cuando ya todos... La corrupción somos todos. O sea, ¿te acuerdas? El López Portillo fue el que dijo, voy a defender el peso como un perro. Como un perro, y nada más hizo la casa del perro. Que al final se la quitaron, que quisieran... Ahora querían hacer unos condominios y la quitaron, y no sé qué pleito traían, ¿no? Los hijos le querían quitar a Sasha. A Sasha. Pero Sasha no se dejó. Que es la viuda. Exactamente. Bueno, pues los López Portillo yo creo que también merecerían un programa, porque también debían hacer una serie, fíjate. Sí. Y ustedes que andan buscando historias, las televisoras, hay un consejo gratis. Entonces, agarren, por favor, la historia de los López Portillo. Es muy interesante, tiene muchas vertientes. Pues te digo que yo lo puedo traer. No. Lo puedo traer. Sí, claro, claro. No, podría... No, un documento que no sé, la vez pasada, que estaba yo aquí con el Bruce, un documento que Sasha me dio, de... y lo tengo. Si quieren, lo traigo. Y esa vez que vino Bruce, ¿lo dejaste hablar? No, no es cierto. Continúa, continúa. Continúa, continúa. Si no estabas tú. A lo que voy. Ese documento lo tengo en donde, obviamente, López Portillo pasó por un... O sea, sé que tiene antecedentes penales. ¿Cómo? Ah, ¿verdad? ¿López Portillo? A ver, interrúmpeme otra vez. No, no. Oye, se los voy a traer, porque luego van a decir que yo soy piquito de... Piquito de cera. No, 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 que no más hable. Pico de gallo. Lo voy a traer. Pero estábamos con... Pico de gallo es delicioso, se me antojo. Pero bueno. Ay, Lupita, interrúmpese y luego te... Para traer el tema... Perdón. ¡Chemar! ¡Bah! ¡Estamos hablando de crímenes! ¡Estamos hablando de crímenes! Oye, bueno, entonces, sí, habría que hacer la historia de los López Portillo con ese documento y demás. Y ya no salimos de aquí. Cachá, cachá. Bueno, es en el... Eso está padre eso de cachá, que ya me gustó. ¿Sí? Ok. Cachá, cachá. Ok. Es en el sexenio de López Portillo que ocurre esto. El pobre chavo se pasa 11 años en la cárcel y al final de cuentas lo exoneraron. Claro. Y a ver, dime una cosa. O sea, sí, yo no me acuerdo perfecto, pero vivían aquí en la Ciudad de México, vivían en Nayarit, ¿dónde vivían? Ah, vivían en Las Lomas. En Las Lomas, en Las Lomas fue el crimen. Ah, ok, ok. En la casa de Las Lomas fue el crimen. Según, a ver, también leí que habían detenido mucha gente personal y demás y que... Y había un amigo de él, del chavo, ¿o no? Que declaró en contra de él. Claro, que declaró en contra de él. Ok. Que fue, bueno, la declaración de él, obviamente fue contundente para que estos desgraciados corruptos de los que hablamos, Sagún Baca. Ah, Sagún Baca también. Sagún Baca, este... Sí, 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 sí. El amiguito del papá de Luis Miguel, este... Durazo. Durazo, Durazo, no, bueno, Durazo, bueno, olvídate, ¿te acuerdas? Durazo se hizo su casa en el Ajusco y luego se hizo otra en... No, no, qué bonita te... No, pues es que... Sí, por un momento. Con unas columnotas, pero que decías... En Ciguatanejos hizo una, luego la... Tenía hasta Galgódromo. Sí. O sea... Bueno, pero ya me interrumpiste. No, 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 pero estaba contextualizando. Casha, casha. Casha, casha. Casha, casha, bueno. Bueno, y entonces, bueno, te digo que sale a los 11 años de estar en la cárcel. No hay una manera mejor de... Bueno, el cuate este creció mucho a nivel personal, espiritual, en su interior, porque yo lo vi en una entrevista que fue, creo que del 2017, en un canal de provincia. Qué manera de tomar las cosas, porque qué bárbaro. Y el comentarista cuando está entrevistándolo, que me parece una entrevista muy interesante con este Flores Aladez, que Sasha Montenegro, imagínatelo, el chismazo. No, hombre, Sasha vive en Cuernavaca, ahora me la voy a apañar. Pero siempre andaba en Cuernavaca. No, ya... ¡Casha, casha! Ok, pero la voy a buscar. Ay, a ver si luego no se la tienen... Porque ya ves que Anel es exclusiva. Ah, sí, ya. Anel es exclusiva de la Chapoy con la pena. Y acá ha llegado el mundo, ¿eh? Eres exclusiva para que vengas a hablar mal de alguien. Anel es exclusiva de la Chapoy, o sea, no mamar. Pero bueno, ok. Y entonces a la vez, no, qué bárbaro, se encuentra Sasha y dice, pregúntale a López Portillo quién mató a tu abuelo. ¡Ah! ¡Ah, verdad! ¡Órale! ¿Qué tal? O sea que la Sasha... Tenía pruebas. Sí sabe. ¿Quién mandó a matar a los abuelos? Ay, oye, que afloje. Oye, pero a mí me sorprende mucho de este tipo de personas como Gilberto Flores, con Gilberto Flores a la vez, que después de haber sido acusado injustamente, pasé 11 años y salga tan recuperado. O sea, salga como espiritualmente... Porque tú imagínate que te encierren 11 años por algo que sabes de cierto que no cometiste. Sí, no está muy cañón. ¿Cómo le...? O sea, porque además él dice en unas entrevistas, no, pues si me preguntan de la corrupción en Santa Marta, yo no me lo contaron, pues lo vi, lo viví. Lo vi, lo viví, claro. Él hizo un grupo de teatro, según entiendo. Sí, él estaba en su rollito, muy aparte. Pero eso no quiere decir que no hubiera visto todo lo que pasaba dentro. Pero 20 años era un niñito, o sea, era muy joven. Pero te imaginas, o sea, de lo que... Bueno, que sí sabemos, pero ya para que vengan y te lo platiquen, de cómo entraba... A ver, Durazo guardaba la droga, el cargamento de droga en el penal. O sea, la verdad es que sí era un sexenio de muchísima corrupción. Pero yo creo que era una serie de complicidades, ¿no? En todos los aspectos, porque todo el mundo hacía como que... Se portaban bien, bueno, nosotros éramos niños, pero bueno, yo por lo menos, pero hacían como que nos portábamos bien y ellos hacían como que también era un buen gobierno, ¿no? Y no, la verdad es que era... Cañón, 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 cañón. O sea, ¿te acuerdas que había uno de Pemex que se fue a Chile y luego, no sé si a Brasil, pero que se había robado 100 millones? Digo, ahorita 100 millones es lo que usan para ir al baño, los que se roban, ¿no? La gente que roba dinero, 100 millones no es nada, ahora roban vorazmente. Pero en esa época sí era... Sí, era una lanota. Era un escándalo, sí. Claro, todo de acuerdo a la proporción de la época. No sé si fue en esa época cuando lo de Cosio Vidaurri, ¿te acuerdas? De Sarita con Caro Quintero, que salió, también salió en una de las series que ha salido ahora, que es la de Netflix, no me acuerdo si fue en esos años, pero bueno. No, bueno, unos personajes. Pero sean unos personajes. Unos personajes de la política. Era como, yo creo que era la época más fuerte del PRI. Sí. ¿No? Que eran absolutamente intocables, pero intocables, intocables. Y claro que te morías de miedo, porque a todo mundo lo espiaban y a todo mundo lo perseguían y tenían un poder terrible. Sí, claro. Y sí es cierto. Era creo que cuando más en el top del partido PRI. Sí, del partido oficial. Moribundo actualmente. Es que además no había candidatos. O sea, hay que reconocer, no sé cómo les caiga bien mal o regular, pero que la apertura para que existiera un cambio de gobierno fue con Cedillo, que fue varios sexenios después. Sí. Fue después de López Portillo, de De La Madrid, de... Sí, Cedillo fue el que... Pues Salinas, bueno, más bien Salinas, Cedillo, hasta entonces pudo haber un cambio. Cedillo y Fox. Sí. Así es. Bueno, todo para que viniera el de las botas, ¿no? Ojalá hubiera sido un mejor cambio, pero bueno, pues ya por lo menos hubo una apertura para que haya democracia, que ojalá se conserve y los congresos respeten la constitución y no anden dando más años a los que, ¿no? Es que, como lo que pasa en Baja California. ¡Ah! ¿Qué tal? Qué weos. Oye, pero no estábamos hablando de flores a la vez. Estábamos hablando de corrupción. De corrupción de flores a la vez. Bueno, pero estamos hablando de un crimen. De estado que se daban el lujo de endilgárselo y además al amigo se lo hubieran de endilgar. Al cocinero, al chofer, a quien me pongan, pero al nieto que evidentemente el padre es a la vez izquierdo. El papá, la mamá y evidentemente todos sabían por dónde iba el rollo y que no había sido... ¿Qué intereses debe haber habido para que permitas, como tú dices, que a tu hijo lo lleven a la cárcel sabiendo que no? No, yo creo... no intereses... bueno, yo te voy a decir algo. Aunque se diga, y sí, porque he leído mucho de flores a la vez... no, Muñoz, que fue el embajador, digo, el embajador, el gobernador de Nayarit. Este, pues las trácalas y yo te debo, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? De yo te debo y tú me debes y nos arreglamos y todo. Yo creo que en todos los tiempos ha existido eso. Fuerte, ¿no? Sí, y que hubo algo que no se pudo controlar y que a la muerte, obviamente, de este señor, porque se tenía que quedar, pues, ¿qué haces tú como padre? Es que se me hace muy fuerte. No, pero es que creo, Lupis, hay muchas maneras de intimidarte. A eso me refiero. Hay muchas maneras de controlarte, de intimidarte. Si hay cosas oscuras en la familia, porque si tú estás seguro, no estoy diciendo que a la vez los haya matado, el nieto no, pero había algo ahí, de tal manera, ¿me entiendes? Que tuvieron que decir, bueno, ahora le va a sacrificar con su chivo expiratorio. Fíjate. Ah, no, porque de hecho te voy a decir algo. Había el pacto con López Portillo, de que López Portillo había prometido, porque él confiaba en la inocencia del chamaco. Ah, sí, sí, sí. Y entonces había, va la mamá de Flores a la vez y habla con ellos, y sí, claro, aquí vamos a manejar. Ay, ¿cómo son? Y te dan a tole. Ay, no nos están dando a tole. Bueno, a mí no. La industria de la tole. Pero a los estúpidos les están dando a tole. La industria de la tole de este país es... Y todavía, bueno, en ese tiempo te puedes imaginar, no bueno. Entonces, así fue el crimen no cometido por un... Porque además, mira, lo que leí yo con este crimen es que lo acusaba, o sea, el amigo dice que había drogado a los abuelos, que los había dado Valium, que los había matado con un machete. Y cuando hacen las pruebas periciales no traían ninguna droga en la sangre de los abuelos. No. Y los habían matado con un arma punzocortante que no era un machete. Era un cuchillo. Que era un cuchillo. Que nunca apareció. Que nunca, a ver. No, hombre, o sea, claro, los papás deben haberla pasado mucho muy mal los 11 años que sufrieron. Que estuvo recluido. No, pero te digo, si yo le escarbo a mi familia... No, es que no puede... Pasa algo. Sí. No, bueno, a mí no, pero a ver... No, pero es que mira, aunque ni siquiera te rascaran, o sea, aunque ni siquiera encontraran nada, hay poderes con las que no puedes. No puedes. Simplemente date cuenta. Sí o no tienes dudas de lo del secuestro de la Wallace, de su hijo. Bueno, pues es que nos han sembrado la duda, claro. Ok. No sabemos. Pues es que... Al principio... Sí, solidarios. Estaba solidario con esa señora, y de pronto esa señora, el personaje de esa señora Wallace, se empieza a descomponer. Porque sabemos cosas de García Luna, que era el de la federal. Ajá. Y se empieza a descomponer porque la señora es activista y se vuelve activista por una situación gravísima que pasa con su hijo. Pero luego ya estamos en la política. Pero no, mira, eso lo publicó la revista Proceso y ha sido bien controvertido el caso de Wallace, porque sale un acta de nacimiento diferente a la que ella presenta con respecto a su hijo. Entonces existen dudas de que haya sido secuestrado, pero persigue a unos. Pero ese hay que también estudiarlo. Porque... Y sabes a quién hay que invitar, vamos a invitar a Samuel Ocampo. A ver si puede venir, a ver si puede venir. ¿Por qué no? Pues porque tiene que trabajar. Hay un día que se va a invitar. Pero un día que nos dé un huequito, pero él sabe mucho de estos... Bueno, como buen periodista sabe bastante de eso. Pero sí hay una duda que se siembra por su relación con García Luna, que ahora es señalado como parte de la corrupción, ¿no? ¿No? Y ahora, el que es muy reciente, por ejemplo, es el de Norberto, este chavo jovencito que secuestraron y mataron. Sí, Norberto, sí. Fíjate que ahí... Yo creo... A mí me da una pena y una tristeza brutal por él. Siempre es una pena que sucedan estas cosas. Y después empieza como a enrarecerse tanto la investigación, porque primero, ¿cómo encuentran el coche? ¿Dónde están las llaves tiradas ahí luego, luego? Y el primo pasa a los pocos minutos y la policía le deja que se lleve el coche. Que se lleve el coche. Luego aparece el cadáver de Norberto con una manta que tiene los iniciales de una familia. Y luego, es que ya no quisimos denunciar. Sí. Pero es que luego, y tengo un discurso primero, la mamá presenta un discurso al principio, y después lo cambia al mes, lo cambia radicalmente. Ese caso, Lucas, tendríamos que... O sea, me parece muy triste. Sí, es muy reciente y hay mucha controversia alrededor de él, porque incluso le han dado duro a Isabel Arvide, porque dijo que, como la señora se había maquillado para dar una entrevista, y se le fue todo el mundo a la yugula. Pues yo le dije que sí era muy miserable su comentario. Sí. ¿Por qué? Por una razón, o sea, el como... Ah, así como decía... ¿Hay gasido como hay gasido? ¿Hay gasido como hay gasido? ¿Se murió su hijo? Sí. ¿Qué impuesto? Si te pintas las uñas de rojo, de verde, o te maquillas o no te maquillas, no te va a hacer más triste o menos triste, o vas a estar igual de triste. Yo te lo cambio, te doy la razón. Isabel se perdió como tres semanas porque le atoraron cañón. Sí, es que es comentario... Isabel sí agarró y se retiró un poco de las redes, porque sí estuvo muy fuerte. Yo te voy a cambiar. Eso que a ti te conste que lo estás diciendo, y que obviamente a mí también me consta, que hay un cambio en el discurso de la señora, no voy a hacer un juicio de cómo se presenta la señora, cómo se presentó, por ejemplo, con Nacho Lozano y lo que habló, cómo lo habló y todo. No, porque además no habló nada con Nacho Lozano, yo veía a Nacho Lozano desesperado, porque ella no decía nada. Oiga, ¿cómo empezó? Bueno, pues en 1904 la revolución... O sea, a ver, ¿cómo empezó el asunto? Sí, exacto. Perdón, la revolución no fue en 1904, pero fue un decir... A mí me parece... A mí me... Cambió el discurso por completo. Y evade las preguntas. Y evade las preguntas. Evade las preguntas, cambie el discurso. Ya no digas tú si está tranquilo o no tranquila, porque eso a ti y a mí no nos importa. Y nos consta. Cada quien vive... Pues yo te voy a decir, se muere un amigo mío en la adolescencia y yo estoy que me muero. No quiero ni siquiera ver a los papás. Déjame y te platico. Eran tan católicos, pero tan creyentes, que cuando yo fui a verlos y para decirles pues que lo sentía, ¿no? Este... Yo me doblé de llorar. Y los papás súper tranquilos. No, ¿qué te pasa? Bueno, muchos son así, claro. Con mucha interesa, claro. No, por eso. Maravilloso. Y está con Dios. Él es un favorecido, una fortuna de yo. Sí, eso es... No, pero es que con mucha fortaleza. No, por eso. Claro, sin duda. Y eso yo no lo critico. A lo mejor esta señora tiene fortaleza. Cierto. Ojo. Lo reconozco. No estoy hablando ni de que si se pinta o no se pinta, si es una señora con una fortaleza increíble para poder... Si es o no se discute. ...viviar las cámaras ante lo más trágico que puede vivir una mujer, que es el crimen de un... La muerte de un hijo. La muerte de un hijo. El discurso. Es el discurso lo que a uno duda. Claro. Lo que brinca... Yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo. No criticaría, y a lo mejor tiene un trabajo espiritual muy fuerte, y a lo mejor efectivamente es una mujer con una fortaleza brutal, y eso yo no se lo critico. Sí le critico que evada, como evadió a Nacho Lozano cuando la entrevistó, y que haya cambiado su discurso. Qué desesperación. No, o sea, yo rompí la tele y yo. Me aventé un zapato. La verdad es que... Y además le veías el esfuerzo. O sea, pero díganos. Y la procuraduría y las autoridades... No. Nada. Muy bien. No, es increíble todo. No, es increíble. Muy bien. Bueno, pues es que en la entrevista de Nacho Lozano se nota cuando está Nacho desesperado tratando de sacarle lo mejor que podía decirle, y la señora ya cambia el discurso, habla de otras cosas, mi familia y mis hermanas somos uno, y Nacho le decía, y las autoridades no le han dicho algo y sí le funcionaba. Sí, todo bien, pero... Y la denuncia, no, ya... Y ha preguntado usted en qué va, y estoy todo tranquilo, y dices... Verdaderamente desesperante, ¿eh? Así es. Desesperante. Y, a ver, yo coincido contigo, claro, no se le critica ni que se pinte las uñas, al contrario, una mujer muy guapa, y está bien que por mí... Y que se arregle. Que se arregle, está bien. No, no lo vas a... Lo que no checa es un cambio de discurso. El cambio de discurso... Analicen nada más, ustedes que son curiosos como yo, de las primeras veces, ojo, las primeras declaraciones de la señora, a mí me llamó mucho la atención, la primera declaración de la señora que, hazte de cuenta como si fuera... Que no, que no sé, ni siquiera sé en qué mood está esta señora, pero que decía, esto no es una cuestión política. Quiten el discurso de la cuestión política porque no tiene nada que ver, como diciendo, no son las autoridades, no es la violencia que hay, es como muy específico, y luego... Póngale atención. Póngale, yo no más les digo, póngale atención. Sí, es una pena, porque por justicia para Norberto, que como sea que haya sido su vida, pues tenía 20 años y no merecía morir como así, o sea, no, de ninguna manera. Y lo justo sería que, pues sí sea en justicia, aunque suene redundante. O, ¿sabes qué mejor que entrevisten al hermano? No creo que vaya... Porque él sí se ve... El hermano se ve hecho pedazos, destrozado. Ah, ok. El hermano sí está cañón. Bueno, yo digo... Pues qué fuerte, pero bueno. No me puedo decidir sobre esas cosas, no puedo decidir nada, no soy la autoridad. No, nosotros no más opinamos. Ni siquiera soy psicóloga, ni siquiera leo la mente. No, yo ni siquiera leo la mente, como si fuera tan fácil, no, pues yo sí. Ay, sería para... ¿Te imaginas que nos leyéramos la mente todos? Nadie se hablaría con nadie. Ahí sí estaríamos poniendo sectas, la verdad. Estaríamos pinche pendeja, no, pues ya, me dijo pendeja. Sí. Así estaríamos así. Hola, Cla... Qué bueno, gracias, señor, que no nos leemos la mente. Gracias, Dios, que no nos diste esa... Bendito Dios. ...esa cualidad. Sí, qué suerte. Como seres humanos. Imagínate. Imagínate. Nos hubieras dado otras, claro, pero bueno. Pero bueno, esto ha sido todo el día de hoy, así que, por favor, aporten, compártanlos, díganos qué les gusta, qué tema quieren. Y si quieren otro crimen, pues ya ven que aquí, pues, son crímenes y es desgracia y todo, pero aquí la chacaleamos. Pues no, la realidad es que lo interesante son los casos, las historias, ¿no? Porque por eso se llama el programa de historia en historia y hay historias de todo tipo, ¿no? No sé. Divertidas, no tantas, pero bueno, Pero cacha, cacha, cacha. Cacha, cacha. Cada vez que te interrumpo me tienes que decir así. Ah, ok. ¿Y si vas a decir caso? Sí, 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 claro. Gracias, Dios mío, también hoy. Porque se oye muy bonito. La palabra mágica para que Lupita no me interrumpa. Bueno, pues ya. Muchas gracias por habernos visto este jueves. Escríbanos a Twitter, escríbanos aquí en el canal, denle like, compártanlo, suscríbanse, Yo siempre insistiré en que las donaciones son importantes. Y las donaciones son importantes también. Es que luego dicen, ¿y para qué quieren que les donemos? Para vivir, para pasarla bien. ¿A qué? ¿Qué? Todos tenemos que vivir de algo. Pero bueno, muchísimas gracias, Claudia de Icaza. No, gracias por interrumpirme. De nada, de nada. Hombre. Calla, calla. Hombre, sería algo que... Nos vemos el próximo lunes, estén pendientes. Exactamente. A las 7 de la noche, creo. Pero bueno. A las 7. Con Aurora Bahía. Sí, oye, si no hay un movimiento de labores, porque ya ves que ella... Ya ves que ella es la que nos mueve. Ella es la que mueve sus programas. Pero bueno. Oye, ¿yo qué muevo? Nada. Nada, nada. ¿Por qué? Mueves al técnico, tú eres la estrella, todo el mundo. Ah, yo soy la estrella. Ah, ok. Es la que mejor les caes. Pero bueno, de veros, neta. Ay, sí. Sí. Para lo que me dicen. No, 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 no. Pero es que a lo mejor son 10% negativos y 90% buenos. Ah, mira. Sí, neta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, gracias. A mí al contrario. El 10% bueno. Sí, porque soy... Sí, porque interrumpo. Porque me interrumpes. Pero hay días que no hablo y me siguen diciendo... Hay días que no voy y me dicen que interrumpo. A ver. Echa... A ver. Sí, no hay días que no voy. A mí mi papá me dijo una cosa. Muy cierta. Cría fama y échate a ver. Sí, ¿verdad? Pues sí. Y yo dije, ¿pero de qué trata eso? Pues así, así. Dice mi papá, disimula que eres una buena niña y luego van a pensar que eres una buena niña. Pues no, yo aquí a veces que no voy también me dicen que interrumpo. Ok. Bueno, chicos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y estén pendientes y aquí nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!